¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo una serie que me habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo y que no podía traer hasta este preciso instante. Es Madfather. Vamos a darle a nuevo juego porque, bueno, os voy explicando mientras vemos los créditos del inicio, os voy explicando por qué nos la traje en el pasado y por qué ahora sí que puedo traeros esta serie. Cuando me la pedisteis y yo la busqué para poderla subir, el creador había dicho, dejó escrito, digamos, que no se permitía las subidas de su juego en ningún sitio con ánimo de lucro. Por eso cuando me pedisteis Madfather hace un tiempo avisé por Twitter de que no quería hacerlo porque quería respetar al creador. Algo parecido es lo que hizo el creador de Mogeco Castle. No permiten que se suban las series a sitios de transmisión con ánimo de lucro. Muchos me dijisteis que muchos otros youtubers habían subido Mogeco Castle, este mismo, pero bueno, yo dentro de mi ética, si el creador dice que no se sube, no se sube y ya está. Y por eso no lo subí. Pero Madfather, si no lo sabéis, la han volcado a Steam, le han mejorado los gráficos, le han añadido algún evento más y se puede comprar desde Steam, ¿de acuerdo? Lo que estamos jugando nosotros ahora es la versión gratuita, aunque tengo comprada la versión en Steam en un principio porque creía que la versión en Steam estaba en castellano y la compré al ser la versión mejorada, pero no, está solo en inglés. Entonces, pues nada, cogeremos la versión gratuita. Si buscáis mi perfil de Steam vais a ver que está en la lista de juegos, o sea, tampoco tiene mucho más misterio. Y ahora, con el cambio de que el juego está en Steam, el creador ha dejado unas nuevas directrices diciendo que sí se puede subir a vídeos, o sea, vídeos hechos a YouTube, por ejemplo. Se pueden subir, pero que sigue prohibiendo la transmisión en vivo, es decir, streaming. No se pueden hacer directos de este juego, pero sí se pueden subir vídeos. Entonces, con esta nueva actualización de permisos que ha dejado el creador, pues entonces ahora sí que puedo, sí que lo permite él hacer vídeos de su juego. Uno de los requisitos para subir vídeos de su juego era que viéramos los créditos que teníamos de fondo. En lugar de ir directamente al juego, pedía que obligatoriamente, si haces un vídeo de su juego, aparezcan los créditos iniciales. Así que, mientras están pasando los créditos, pues yo os cuento el motivo de que no los hubiera en un principio y de que ahora sí que lo traiga. Así que, bueno, os traigo la versión gratuita, como os decía, porque está traducida por fans. El creador es japonés, por lo que me ha hecho un poco la complicación para poderme poner en contacto con él. Es japonés y solo lo han traducido al inglés para la versión de Steam, así que, bueno, es una lástima. Vamos a jugarlo en su versión gratuita. Pero, bueno, por lo menos el creador permite que se suba el juego ahora. Entonces, ahora es cuando yo lo subo. No me pidáis Mogecocaster porque ya lo he mirado y tampoco el creador de momento no permite. Entonces, hasta que no cambie, que quizá cambie de opinión, como ha pasado en este caso, en el caso de Sen, Sen es el creador de Madfather, pues a lo mejor también cambia y lo podemos subir en el futuro, pero de momento no es. Ahora nos vamos a centrar. ¡Padre! Esta es una historia muy turbia, ¿eh? Creo que ya muchos la conocéis, pero yo no la conozco nada más que lo justo y tenía muchas ganas de traerosla. Pero, bueno, me hubiera gustado traeros la versión de Steam que tiene los gráficos mejorados, pero, bueno, no está en España. ¡Padre! ¿Estás ahí? ¡Padre! ¡Ay, ya cuántas veces te he dicho que no debes venir aquí! Lo siento, padre, también han cambiado los dibujitos en plan los avatares. A ella le han hecho el flequillito así más desfilado, no tan recto, estaba gracioso. Pero, mmm, tengo mucho miedo de dormir sola. ¡Ay, ya! No te preocupes, tú nunca estás sola. Tu difunta madre estará siempre ahí a tu lado. Ella siempre está cuidando de ti, allá. ¿Está bien? Ahora, por favor, ve a la cama. Sí, padre. Buena niña. Padre, mañana es... Sí, el aniversario de su muerte. Visitaremos juntos su tumba. ¡Está bien! Ahora regresa a la cama, por favor. Yo también me iré a descansar pronto. Está bien. Esta es su habitación, porque esto parece el sótano. ¡Detente! ¡No! ¡Ayúdame, ayuda! Está claro que mi padre está haciendo cosas extrañas. Yo sé el secreto de papá. Mi padre es un científico. Él ama investigar y siempre está encerrado en el laboratorio del sótano. Y siempre he oído cosas desde el laboratorio. Gritos animales y humanos. Incluso siendo tan chica, yo sabía lo que mi padre estaba haciendo. Por eso hacía de cuenta que no veía. O sea, por eso hacía como que no me enteraba de nada, supongo que quiere decir. Que no sabía ni escuchaba nada. Fingía ignorancia todo el tiempo. Porque yo amaba a papá. Ese no es el único secreto que sé. Cuando mamá y yo no estábamos cerca, él y su asistente... Soy el asistente pliqui pliqui. Una buena muestra. Me dispondré a ordenar los materiales restantes. A esta... He visto que no la han cambiado el avatar. Está exactamente igual. Eso puede esperar. Ven, María. Doctor. ¡Están todos liados! Doctor. Oh my God. Ella es consciente de nuestra relación. ¿Qué importa? No creo que ella sienta afecto por mí. Ese es el problema. Creo que hablan de ella, ¿no? La niña pronto tendrá 11. Por supuesto que es una edad problemática. Sea amable con ella, por favor. Asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada. Ella es la más preciada. Ella, 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 ella. Ah, digo, ¿me puedo mover ya? No, no me puedo mover. ¿Qué está pasando? Tengo un poco de miedo, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero vamos a ello. Voy a acercar un poquito el micro. Es medianoche. Hoy es el día que mamá se fue al cielo. Mamá. Nunca puedo dormir cuando pienso en mamá. Cuarto de haya. Segundo piso. Una apreciada muñeca. Una muñeca que me regaló papá. Está muy vieja y desgastada. ¿Qué pasa? No sé, he hablado con la muñeca porque era lo primero que había. Yo qué sé. Ah, que tenemos recuerdos de cuando me regaló la muñeca. Te traje un regalo, Aya. ¡Yay! Es una muñeca. Gracias, papá. Qué muñeca tan bonita. Parece casi real. Y aún la tengo ahí de recuerdo y tal. Vale. Un retrato de mamá. Mamá. Ostras, mamá, que pechotes. A mamá sí que la han cambiado. A mamá sí que la han cambiado porque estuve viendo la versión de Steam y ya no se le ve tantos cotes. La han hecho como de aquí para arriba el avatar. ¿Qué debería hacer, mamá? Amo a papá, pero... Ella me da miedo. Ella siempre está mirándome con esos ojos. La odio. Pero sé que a papá le gusta. O sea, la enfermera esa rara, ¿no? Si papá y ella se casaran, supongo que ella sería mi nueva mamá. No quiero que ella sea mi mamá. No necesito una nueva mamá. Solo hay una única en el mundo para mí. Mamá. ¿Por qué tuviste que irte? Vale. Horus el comerciante. El extraño de ojos rojos. Se ha caído algo al suelo. ¡Algo se ha caído! ¿Qué es esto? Obtenido gema. ¿Será el coleccionable? Hay gemas escondidas en varios lugares. Algunas requieren hacer eventos especiales para conseguirlas. Puedes ver tu contador de gemas en el menú. Encuéntralas todas y... Un vestidor lleno de ropa. Una caja llena de recuerdos. Snowball, el conejo de mascota. Aquí también hay recuerdo. ¿Qué pasa? El cuarto se siente frío de repente. Estoy un poco asustada. Debería regresar a la cama. Cama. Buenas noches. ¿A quién le digo buenas noches? Estoy todo colgada. Vale. Dicen que cuando en una habitación de repente se nota frío extraño es que ha entrado un espíritu dentro. ¿Qué es esto? Cantas muy bien, Aya. Padre, ¿podrías mirarme un segundo? Dame un momento. Solo pongo esto aquí. Listo, terminado. ¡Oh! ¿Una corona de flores? ¿Me queda bien? Sí, creo que te queda muy bien. ¡Yee! Gracias, papá. Lamento no poder jugar siempre contigo. Padre. Está bien. Me alegra poder jugar hoy contigo, papá. El mamá está un poco bizca, ¿eh? ¡Oh, guau! ¿Están jugando juntos? ¡Mamá! Mira, papá me hizo una corona de flores. Eso es maravilloso. Te queda genial, Aya. ¿Entonces has jugado con él todo el día? ¡Sí! Deberíamos hacerlo de nuevo, papá. Sí, deberíamos. La próxima vez tu madre debería unirse. Bueno, estaré esperándolo. Creo que está tosiendo. ¡Mamá! Lo siento, es solo otro ataque. No voy a intentar hacer esos ruidos de habernos. No te presiones si no te estás sintiendo bien. Ven, toma algo de medicina de María. De medicina de María. O sea, güey. Debería ayudarte a sentirte mejor. No. Puedo tomarla sola. Mamá, ¿te duele algo? ¿Estás bien, verdad? Lamento preocuparte. Estoy perfectamente bien. No estés con esa cara, por favor. Aya, tu sonrisa me mantiene en pie más que nada. Si no puedo verte sonreír, solo me harás preocupar. Mamá. ¡Bien! Ahora regresemos para cenar. Prepararé filete de hamburguesa esta noche. Tus favoritas, Aya. ¡Me encantan las hamburguesas de mamá! ¿Cierto, papá? Por supuesto, sus hamburguesas son las mejores del mundo. Me está entrando un hambre, tío. Y son las 11 de la mañana. Éramos tan felices en aquel entonces. Estaba María, pero... Aún así, nosotros tres éramos una familia feliz. Pero luego mamá falleció por una enfermedad. Y la felicidad que teníamos en ese entonces... Bueno. Desapareció nomás. Que me quedo... Ese grito, papá. Algo debe haber pasado. Iré a ver a papá. Tengo un mal presentimiento. Se va sola, ¿eh? Se va sola. ¿Qué es ese sonido? ¿Son voces? ¿Eh? ¡Ah! Hola. ¡No, no! ¡Por aquí! ¿What? ¿Quién es? ¡Ven por aquí! ¿Hay alguien ahí? Se vaya sola, o sea Ah, me muevo ya Un rubito Está muy blanco, eh ¿Quién eres? Tiene la camisa llena de sangre Estáis viendo el cuello, el cuello de la camisa Tiene sangre y él está muy pálido Por aquí, ¿Quién? Quédate conmigo He dicho por aquí Ostras, Pedrín, el niño Sí, ¿y ahora qué hago? Vuelvo para atrás, ¿no es verdad? Sí, vuelvo para atrás ¡Que hay dos zombies! Vete con el niño Ah, me he metido Hay un payo aquí, en mi habitación ¿Quién es? Parece un vampiro, eh Todo blanco con los ojos rojos Hay libros bastante interesantes en este cuarto ¿Te gustan los libros, querida? ¿Quién eres? Bueno, no seas tan agresiva, soy simplemente un vendedor ¿Vendedor? Sí que hace un vendedor a oscuras en mi casa Con zombies Llámame Ogre Espero llegar a conocerla, jovencita Pero es bastante problemático Pensar que hay cadáveres Merodeando la casa No sé por qué merodeando tiene esa fuente ¿Cadáveres? ¿Esos monstruos de antes? Parecen monstruos de un cuento ¿Pero qué monstruos son? ¿Pero por qué monstruos como esos? Son zombies muertos vivientes Bueno, es una maldición Lo que viste son los cadáveres de los sujetos de pruebas de tu papá Abrumados por la ira Aquellos fallecidos han sido devueltos por el poder de una maldición Para vengarse de tu padre, por supuesto ¿Qué? ¿Entonces papá está en peligro? Hombre, papá la ha ligado muy parda Tengo que salvarlo ¿Por qué? Para lograr sus deseos Él ha matado a mucha gente como parte de sus experimentos ¿Esto es una retribución? Deberías haberte dado cuenta ya La verdadera naturaleza de tu padre Y aún así deseas salvarlo A pesar de todo su padre Me piro, vampiro Me la bufaga para lo que digas Vaya, vaya Tal vez ella aún no puede entender su sufrimiento Vale, nos vamos a seguir Ah, ya no hay nadie Tengo que ir a salvar a papá ¿Un cuervo? O sea, ha atravesado la pared ahí Un cuervo Vamos a hablar con el cuervo Ah, para guardar Vale, bien Hemos guardado ¿Puedo entrar aquí? Dormitorio ¡Ah! La madre que la parió La Virgen María y el Espíritu Santo Dame y regresamela ¡Dame, mi hija! Eh, adiós Vale, vamos a ver Aquí ¿What? Ahí he visto una bolita Mira, sangre, sangre, sangre Que lleva aquí Baño Ahí hay algo que brilla Obtenido llave Cafetería Sanitario No puedo entrar al váter Me voy, me voy, me voy ¿Qué era eso, loco? Ostras, me ha destrozado la garganta con el grito ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué esa muñeca se estaba moviendo? Esto también es parte de la maldición Sala de recepción Mira, aquí hay otro pajarete Una pintura de una hermosa mujer ¿Qué pasa? Me pareció escuchar a alguien En la chimenea El reloj se ha parado a la medianoche Se acaba de mover el cuadro Enciclopedia de hechizos Hechizos de la buena suerte Tú deseas que aquellos a quienes amas sean felices Para esto, un hechizo de la buena suerte es suficiente Todo lo que necesitas es una cosa Y esto es lo que debes tener Es amor Besa a alguien en la frente con amor Y di una bendición Y luego ellos mágicamente tendrán buena suerte ¿No es eso maravilloso? Aquí abro el cajón Pero no hay nada dentro Bueno, vamos a mirar el cuadro Se ha movido ¿Me están chupando? Z ¡Loco! ¡No! Oye, que no paro ¿Me voy a morir? Pues nada, adiós Me han destruido la existencia ¡Eh, eh, 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 eh! ¿No me quería meter ahí? O sea, me quería meter por las escaleras Pues nada, aquí hay otro pajarito ¿Estáis oyendo? Una maceta No se mueve ¿Es alguien como comiendo o bebiendo? ¡Eh, eh, eh! He obtenido una gema Vale, maravilloso ¿Eso es un gato? Un perro hambriento devora la comida Debería mantenerme lejos Yo aquí forzando ¡Obtenido aceite! Lleno de condimentos Madre mía Estoy, estoy hecha una crack No fastidies Sí, pero yo no voy ahí O sea, me ha saltado a la cara el amigo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Me han cerrado ahí ¡Qué flipas! O sea, he pasado de largo la puerta Quería meterme en esa puerta Pero la he pasado de largo Vale, ahora tendremos que hacer Continuar final malo No, hombre, no ¿Qué dices? Vamos a abrir esto otra vez No se mueve Se cae Me lo das Vale, por lo menos habíamos grabado aquí Vale Ha saltado ahí todo rápido, eh Ha saltado ahí todo rápido Ah, vale, objetos Aceite Vale, vamos a ver Si puedo subir Vamos a pasar al otro lado Mira, está aquí el pajarete Estos son las habitaciones Ah, aquí es donde estaba Llave de archivos Aquí es donde estaba la tipa No sé el código para abrirlo Bueno, ya lo sabremos Esto tendría que ser la habitación de mi padre Muchos libros difíciles de leer El vestidor de mamá Bueno, monto Que se puedan abrir las cosas Una medicina que usa papá Presientes a alguien Vámonos Vale, este es mi cuarto Ese tipo raro se ha ido ¿Y el niño? Ático Vale, parece que no A la escalera le falta una parte Vale, al ático de momento no podemos ir Vale, eso que está clarinete Vale, pues me voy a quedar aquí en el cuervo este Vale, vamos a grabar y lo vamos a dejar aquí Este es el primer acercamiento a Madfather Vamos a seguir subiéndola Si queréis que continúe la serie Dejad vuestra manita arriba para que sepa que me apoyáis Que la queréis, que la queréis seguir viendo Porque ya os dije que estas dos semanas Está cerquita Halloween Vamos a hacer que el canal sea lo más Halloweenero posible Así que bueno, lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete el canal! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Los vemos en el próximo vídeo Son la sauna